Cuando se cumple los 45 y se van a agregar 4, esto terminará en los 94 del corrido, 49 del segundo tiempo. Y parece que se va a ir a definir por los penales. ¿Usted recuerda que en la primera fase de esta Copa Sudamericana hubo una cantidad de partidos que fueron definidos por penales? Y ahora, en esta semifinal, todo parece indicar que, aunque restan todavía 3 minutos aproximadamente para el final, esto va a ser definido desde el punto penal. Balón que está dejando otra vez en el arranque para el equipo de River. Uy, se queda un hombre doliéndose bastante. Y el árbitro de la Rionda va y le dice a Ahumada qué pasó. Bueno, está el golpe, aquí cae. Y luego aquí hay un... no es para tanto. Otra falta más y ahora sí, dices, pelota para el equipo de River Plate. ¡Esto no termina todavía! Faltan 3 minutos para que concluya el encuentro, está pidiendo Camilla. Ahumada, Ahumada es el hombre que sigue en el piso. Ahí está. Y va a salir en Camilla, ¿eh? Y con esto se consume también tiempo. Un golpe en la pantorrilla, aparentemente, la pierna izquierda. Y cómo duele, cómo duele un golpe ahí. Vamos a ver. Uy, ahí cae mal, mire. Se le trabó la pierna ahí, ¿eh? Ajá. Ahí está. Ahí mero. En la rodilla, aparentemente, claro. Y fíjate cómo se sacude hasta... Ah, pero este es Domínguez, ¿eh? Este es Domínguez, ¿sí? Claro. Entonces el que está en el césped es Alejandro Domínguez. Sí, señor, pensábamos que era... Oh, no, 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 no. Fue Domínguez. En esta jugada fue donde quedó tirado Ahumada. Ahí está. Ahí es donde quedó tirado Ahumada. Y ya va a ingresar, bueno. Ahumada va a ingresar al terreno de juego. Está recuperado. El público chibla porque dice, ah, qué rápido te recuperaste. Balón que tiene otra vez el River Plate. Pelota presente a Ludueña. Con el pecho intentó darle servicio. No pudo. Aquí robó la pelota. Atravesado, Paulo. No, pero va esta lida lenta. Dejándola para que venga desde atrás Gabriel. Hace la finta. Tratando de escaparse. No, y este es Sousa, ¿no? Sousa. Gabriel, Gabriel. Gabriel, no, no la puede dejar entonces. Por eso roba la pelota a Ludueña. Por el centro para que venga otra vez. ¡Se equivocó! En la salida ahí Guillermo Pereira. Sin embargo está... ¡Uy! ¡Qué patada en el pecho! Rico. Se va. Sí, se va. Sí, señor. Se va a rico. Rico se va a expulsar. Sí, señor. Y es que se fue con el pecho. Perdón. Mira la pierna. Mira la pierna de Rico. Mira. Mira. Se la deja ahí. Ey. ¡Ahí le entró con todo! No van a buscar la pelota. No, pero mira. Pero mira. También va con la plancha. Él no fue nunca al balón. Rico nunca fue al balón. Exacto. Esa es la razón. Esa es la razón por la expulsión. Ameli llega primero a la pelota, pero también llega con la plancha. Y este otro llega tarde. No sé. Ah, y lo echó a los dos. ¿Por qué? Lo echó a Ameli también ahora. ¿Y ahora por qué? Por protestarle. Bueno, se complica la situación también para el equipo de River. También se va entonces Horacio Ameli, que ya estaba amonestado. Claro, y lo amonestó. Le sacó la tarjeta amarilla y luego lo expulsa al Coco Ameli. Muy bien, se va entonces Horacio el Coco Ameli. Uf, ahí está. Ameli entra con la plancha también, si ese es el problema por la intención. Pero ¿qué saca con hacer y calentarse así de esta manera? Como usted le dice, ya déjate de cosas, te pueden sancionar más. Además ya está expulsado. Déjalo jugar a nosotros y ya cálmate. Queda la duda, eso sí. Si lo expulsa por la jugada, por la intención que va con los tacones a Ameli. Tenía tarjeta amarilla anteriormente. Sí, tenía tarjeta amarilla. Y ahora, o puede haber sido porque le reclamó cuando estaba tirado en el suelo. Va súper enojado Horacio Ameli. Horacio Ameli se tiene que ir, ¿eh? Se tiene que ir. Ahí él llega con el cuarto árbitro, me parece. Y está, pero totalmente fuera de sí. Venga acá la pelotita, dice, por parte. El árbitro de Arriz. No pueden sacar a Ameli. Todos calientes ahora ya. Esto ya se va. Se le escapó, le quedó grande este partido al árbitro, sin duda, ¿eh? No cobró ese penal a Rogerio Zeny sobre Cudel en esa jugada. Exacto. Hubo una serie de situaciones que el árbitro... A mí me dio la impresión al principio, cuando debería haber sacado tarjeta amarilla. Ustedes recuerdan un par de jugadas fuertes en los primeros 10 minutos. Es ahí donde el árbitro se establece en el partido. Donde los jugadores le ganan el respeto. Pero este hombre dejó que se escaparan un par de situaciones en las cuales les permitió a que los jugadores se le escapara un poquito la mano. Y por ahí, pues, este es el resultado, ¿no? Y al final, cuando la cosa está caliente... O sea, ahí se ve sentado a Ameli... Perdón, Héctor. Se ve sentado a Ameli en la banca. Y digo, no, señor. Se tiene que ir. Tomando tiempo. Son 96. Ya se cumplieron los 4 minutos. Pero se ha... Con subido demasiado tiempo. Robó la pelota aquí River. Puede ser para River. No. ¿Dónde se la pone? Se acabó el partido. Se acabó el partido. Y empate global. ¡Epa! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, señor! Esto se estuvo... Esto no puede ser. Miren. Miren este otro. Es Zenny. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. No puede ser. Se forma la gresca. No puede ser. No, y es que esto es culpa del árbitro. Quiero que sepa hacer también. Bueno, lo permitió nada más que se calentaran los ánimos hasta este punto. Y mire la reacción de los jugadores. Aquí tienen que haber... Aquí tienen que haber... Suspensiones. No, tiene que ser... Con mano dura. Tiene que haber... Y sobre todo para el... Para el portero suplente. El que entró, claro. También que llegó tratando de descontar a cualquiera sin medir las consecuencias. Luis Fabiano también tiró una patada fuerte a Pereira, creo que fue. Pero ¿sabes qué, Luis Fabiano? Cuando la intención va, ¿eh? Cuando tiró, como que no se animó del todo a soltar el patín, ¿no? Ahí frenó. Pero la intención debería ser sancionada. Increíble. Esto se veía venir, ¿eh? Bueno, pero al final del partido, de todas maneras, en el global, estamos 3 a 3. Muy bien, hacemos una pausa. Regresamos con la definición de penales. Porque acá tienen que salir por lo menos unos dos o tres jugadores expulsados por lo que aconteció al final del partido. Y me parece que Luis Fabiano tiene que ser uno de ellos. No, pero por supuesto que Luis Fabiano. Por ahí ahumada también de River y tal vez Costanzo, porque lanzó un... Un puñetazo, como es un golpe, ¿no? Pero también el que tienen que mandar a cadena perpetua es al portero suplente del equipo de Sao Pablo. Oye, porque llegó... Uy, 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 uy. Tirando con todo. Roger. Aquí van a ver varios expulsados, sin duda. Va a ser Pereira. Y me parece Pereira y ahumada pueden ser. Barrado también dio un par de puñetazos cuando... Cuando Fabiano se le tiró encima. A ver. Aquí tiene todo claro. ¿Quiénes se van a ir? Además, el... Luis Fabiano se tiene que ir. Ahí está. No, él se tiene que ir por ley. Luis Fabiano tiró dos patadas voladoras. Sí, sí. Uy, uy, uy. Y malo para pelear también, ¿eh? Criminales. Además, el que tiene que ir, te digo, Luis Fabiano, del equipo de Sao Pablo, el portero suplente. Y hay uno que pegó una patada por detrás, ahumada, y luego corrió al principio. Claro. No me di cuenta quién era tan bien. Bueno, vamos a ver. Está determinando acá el árbitro. Samuel Jacobo en la narración. Y les habla Héctor Pizarro en los comentarios de un partido que ha sido en realidad y ha tenido un poco de todo. Un retorno espectacular de Sao Pablo en la segunda mitad. Después de que River Plate desperdició oportunidades clarísimas para haber asegurado este encuentro en la primera mitad. Un Sao Pablo que, en realidad, pocas llegadas igual en la segunda mitad, pero lo suficiente para lograr ese 2 a 0. Y al final se empezaron a calentar los ánimos y resultó en un desbarajuste total. Aquí está discutiendo Luis Fabiano. Ahí está, expulsado se va Luis Fabiano. Luis Fabiano se va. Y bien hecho. Para mí muy bien hecho. Lo de Luis Fabiano. El problema es que quieren perder jugadores para patear los penales. Luis Fabiano, sin duda, uno de ellos. Y aquí anda buscando a alguien más. ¿A quién va a ser? A Pereira. Seguramente... A Pereira. Sí, señor. A Pereira. Tuviste que pegar a Pereira. Y anda buscando a otro, parece, mire. Tuviste que pegar a Pereira. A Barrado. Sí, porque Barrado fue el que dio los puñetazos al frente del árbitro. Bueno, Barrado. Pero tiene que salir... No, ya no va a expulsar a más. No. Ya no va a expulsar a más. Mira, ahí está. Ahí está la patada sobre el Fabiano. ¡Uy, qué patada! ¡Oh! También, Fabiano Simplicio. Fabiano Simplicio. Por eso le digo yo que... Y mire cómo le llega ahí el portero suplente. ¡Oh, qué increíble! Sí, no, el portero suplente, ya te dije, ¿eh? Lo ven de mandar preso también. Ahí también Franco Constanzo tiró un golpe. Bueno, pues se le tiró al portero suplente porque como entró, mire. Aquí está la... No, qué patada y falló, ¿eh? Porque se quitó, pero con una habilidad enorme ahí ahumada. ¡Qué increíble, la verdad! Esto es... Esto es... Claro, como dice nuestro productor, que está muy serio, ¿eh? Está muy preocupado por lo que está pasando. Es que esto no debe cumplir en el fútbol. Estos son jugadores profesionales. Son compañeros de profesión. Los está mirando prácticamente toda América. Los muchachos jóvenes, que esto no es un ejemplo. Mire, cómo va ahí. Eso fue lo que comenzó todo. Y a mí no me pareció en realidad que la falta de barrado fue tan fuerte, ¿eh? Él va buscando una pelota nada más. Y ahí le pegó. Y ahí está. ¿Quién es este? Fíjate que parece que es Lugano. A ver, no. Ya no lo veo bien. No me di cuenta. No me di cuenta que... No, este... La verdad que Luis Fabiano yo no le conocía esa nueva profesión, ¿eh? Esa nueva habilidad. Después se formó la Gresca. La cámara húngara, como comúnmente se le dice. Y aquí es donde entra el portero suplente, mire. Bueno, no se vea bien. Bueno, al final se han cruzado Gian y Luis Fabiano. También se va Gian, entonces. Y Pereira y Barrado por parte de River. Y a definir ahora desde el punto penal. En el estadio Morumbí está semifinal, la segunda vuelta. Oye, Héctor, se la perdonaron al portero Roger, ¿verdad? El suplente, ¿no? La expulsión. Sin duda. No se ha visto. ¿Todos son apulsados? Sí. Ahí se van los dos del cuadro de River. Bochornoso. El final de este... De esta semifinal en Copa Sudamericana. Está tratando de ver quiénes van a ser los que van a patear los penales. Ricardo Rojas con una sonrisa. Se va con el número cinco en el equipo de River Plate. El expulsado Pereira, mediocampista. Y Horacio Amelie. No, no, no. Barrado. Barrado también, perdón. Perdón usted. Pero también se fue expulsado, ¿eh? Amelie se fue antes, sí. Con Tardelli se fue expulsado. El... Muy bien, así estamos con este resultado. Dos a cero. Le recordamos, Sao Paulo ganó este compromiso, el de vuelta. El global, tres a tres. Y esto se tendrá que definir en la tanda de penaltis. Así es de que los dos equipos, terminando con una escena muy lamentable, en una bronca generalizada, donde tuvieron que irse expulsados. Repetimos, dos jugadores de Sao Paulo, dos jugadores de River Plate. Anteriormente, durante el partido se había expulsado Rico y River Plate con Amelie. Así es de que así está la situación. Los doce entrenadores están sacando la lista de quienes van a ejecutar los penales. Nosotros vamos a ir a una breve pausa para luego retornar en esto que es el partido. De vuelta de la Copa Sudamericana a través de Fox. Franco Costanzo está deteniendo el primer envío por parte del cuadro brasileño. Con las manos en la cintura, Sousa llega a rematar. Muy dispiciente. Bien, Costanzo, mire. Ataja el primero, entonces. Se pierde Sousa. Algunos problemas con el audio, pedimos disculpas. Pero bueno, aquí le estamos trayendo lo más importante, que es la definición de penales. Será entonces Domínguez el primero en River. Para el remate, desde los doce pasos, el público con una silbatina ensordecedora en el Morumbi. Ya desperdició la oportunidad, Sao Paulo. Ahora el Choli, el Choli Domínguez. Le va a pegar el Choli. Ahí se perfila, se ponen las manos en la cintura. Por tanto, el número siete. La rionda autoriza el disparo. Se coloca bien Zeny. De pierna derecha. Viene el tiro, tiro, tiro. Adentro el balón. 1-0 arriba. El equipo argentino River. Bien la definición de Domínguez. Pegadita al poste. Adivina Zeny, pero no alcanza a llegar. Muy bien medido el remate. De Domínguez. 1-0 arriba River. Y ahora será Rogerio Zeny. El portero del cuadro brasileño del Sao Paulo. El capitán. Que sabe ejecutar muy bien, mi estimado doctor Pizarro. Constanzo que ya detuvo el primero. Aquí va a venir entonces Sao Paulo. El árbitro autoriza. Viene Rogerio. Perfila. Se prepara. Dispara. Gol. Adentro la pelota. Estamos uno por uno. Buen remate de Zeny. Hace la pausa. Lo hace vacilar un poco a Constanzo. Y ahí la coloca arriba, mira. Qué bien le pegó. Estamos uno por uno en la tanda de penales. 4-4 en el global. Viene Coudet ahora para River. 1-1, pero con un ya penal equivocado por parte del Sao Paulo. Bueno, frenado por... Corre, Constanzo. Sí. Si la ventaja la sigue teniendo River. Y esta es la segunda ejecución para el equipo de River Play. Domínguez. La embocó muy bien. La pudo meter. Aquí ve Coudet. Se pone la bala hacia la cintura. Calma. Experiencia en Ecuador. Viene el tiro. Adentro. Anotando para llevar marca perfecta. River con los dos disparos. 2-1 arriba. River. River. Movimiento de Coudet para hacer que el portero elija. Y ahí está. Elige mal Rogerio Semi. 2-1 arriba. River. Vendrá Lugano para Sao Paulo. Muy bien. Entonces aquí viene Lugano con el tercer disparo del equipo de Sao Paulo. Fallaron el primero. Franco Constanzo con la tranquilidad. El árbitro autoriza Lugano. Lugano. ¡No! No entró. No pudo entrar Héctor Pizarro. ¡Falló! No entró esa pelota Héctor. No. Rebotó afuera. Usted se da cuenta claramente. Pica afuera. Mire. Claramente. Está en línea muy pegadito. No hay duda. 2-1. Y con ventaja ahora para ponerse 3-1 River. River será Lugueña. La ventaja para el cuadro millonario. Y ahí está con tranquilidad Lugueña. Colocando bien el balón. Ahí estamos observando la situación 2-1. Es el tercer disparo para River Plate. Aquí viene Lugueña. ¡Adentro! ¿Y dónde andaba el portero? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Rogerio Zeny estaba casi a la línea del área chica. No. Si esto lo para se vuelve a ejecutar. A un gol más. Sí. Un gol más River. Todo depende de lo que haga acá Simplicio, por supuesto. Si se equivoca Simplicio. Se acabó. River a la final. Ahí están los seguidores del equipo de la franja. El equipo de River Plate. Y está presionado ya. Lo va a parar. Lo va a parar, Costanza. Vamos a ver a qué autoriza el árbitro. Viene el disparo. ¡Fabio! Adentro, bien colocado esa pelota. Le va a parar el aire de este lado, le decía. Bien servido por Simplicio. Ahora queda Tuzio entonces para darle el pase a la final a River Plate. Bien la definición de Simplicio. Difícil situación. Viene Tuzio entonces para darle la victoria mediante los tiros penales a River Plate. Se clava esta notación, va mal uno. Se va entonces River con la victoria. Y Zaporo se queda con la ganas. ¡Gol! ¡River! ¡River está en la final de la Copa Sudamericana! Eduardo Tuzio le da el pase a la semifinal en complicidad con Franco Costanzo. ¡Ya regamos! Muy bien la final. Sao Paulo predominó en los 90 minutos. Se fueron a penales. River gana en los penales. Pero vamos a revisar lo más importante de esta segunda mitad. Segundo tiempo donde en este tiro libre venía el descuento. Rogerio Semi de tiro libre. Balón que va rebotado y aparece Rico para empujarla. Totalmente habilitado el delantero, aunque pedían fuera de lugar los hombres de River, pero no. Y luego Tardelli, qué golazo. Este sin duda para el 2 a 0 y con esto quedaron empatados en el marcador global. 3 a 3. Un final lamentable por la serie de situaciones que se presentaron. Esta expulsión acá para Rico por la falta sobre Amelie. Se van expulsados ambos. Quedaban con 10 hombres cada uno y luego ya al final del encuentro iba a venir una serie de situaciones. Una pelea que se armó. Y en los penales venía Simplicio para marcar cuando ya el Sao Paulo había desperdiciado dos oportunidades, Sousa y Lugano. Ya habían fallado. River los había marcado todos. Por eso luego de Simplicio tendría que venir Eduardo Tucio para asegurar la victoria de River. Y aquí vendría el remate del central. Aquí se va acomodando Tucio. Muy serio, claro. A conciencia que ya llevaban la ventaja. De 3 a 2. Con esto aseguraba entonces. Muy bien servido el remate. Y ahí está para la victoria la celebración. Y está River en la final de la Copa Sudamericana. Ahora a esperar quién será su rival. Partido que será definido el día de mañana en el Cusco. Ahí es la altura entre el Cienciano y el Atlético Nacional. Muy bien amigos, a nombre de todo el equipo de producción, Fernando Rodríguez en la dirección. Samuel Jacobo y aquí les habla Héctor Pizarro. Agradecemos a su compañía y los invitamos a que continúen con Fox Sports. Gracias. Gracias.